El segmento de motocicletas Scrambler lastimosamente está muy escaso por lo menos aquí en México Cuando hablamos de una motocicleta Scrambler de mediana cilindrada la primera que se nos viene a la mente es la Ducati Scrambler Y de ahí ya saltamos hacia las Triumph o tal vez a BMW con la Nike Pero hoy les voy a mostrar una propuesta que ya lleva algunos años aquí en el mercado y que es de mediana cilindrada Hoy vamos a probar esta bonita Leoncino de Benelli, no sé cómo se pronuncia, Leoncino, Leoncino Ustedes ya escogerán cómo llamarla, la Leoncino 500 de Benelli Así que en este video te voy a dar su ficha técnica y prueba de manejo para ver si te conviene comprar esta motocicleta Así que vamos a conocerla Comenzamos con la ficha técnica Esta moto monta un motor 4 tiempos DOHC bicilíndrico de 500 centímetros cúbicos La transmisión es de 6 velocidades y el sistema de enfriamiento es por líquido Esta moto es de inyección electrónica y tiene una potencia de 47.6 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 46 newtons metro a 6000 revoluciones por minuto Una potencia bastante buena para nuestros recorridos por ciudad y también algunos trayectos por carretera El tanque de combustible tiene una capacidad de 12.7 litros y nos da un rendimiento aproximado de 21 a 26 kilómetros por litro Pero recuerda que esto suele variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta En el apartado de la suspensión tenemos una horquilla invertida con un diámetro de 50 milímetros y un recorrido de 125 milímetros Y en la parte trasera tenemos un monoshock con un recorrido de 50 milímetros y ajuste en precarga En la frenada tenemos doble freno de disco de 320 milímetros cada uno y los calipers son de 4 pistones de anclaje radial Que implementan el sistema ABS Y en la frenada trasera tenemos un freno de disco de 260 milímetros con un caliper de un solo pistón Y también tendremos frenos ABS en la rueda trasera La medida de las llantas son 120-70 rim 17 en la llanta delantera y medida 160-60 rim 17 en la llanta trasera Medidas bastante buenas para poder montar unas llantas de excelente calidad En el caso de esta Benelli monta una Spirelli Angel ST La altura del asiento es de 815 milímetros lo cual la hace una moto algo alta y su peso total es de 207 kilogramos Esta moto yo la recomiendo para personas que ya tengan algo de experiencia No la recomiendo como primera moto debido al peso y que es una moto que no tiene clutch anti rebote Entonces tendremos que aplicar un golpe de gas al momento de bajar marchas para evitar que se bloquee la llanta trasera La iluminación de esta moto es completamente LED desde el faro principal, direccionales y stop El tablero es totalmente digital y nos muestra bastante bien la información con sus formas redondas Que hacen alusión a un tacómetro analógico En este mismo podemos visualizar la velocidad a la que vamos, marcha en granada, cuenta revoluciones, nivel de combustible, odómetro, temperatura del motor y un reloj Esta moto desafortunadamente ya no la vas a encontrar nueva mínimo aquí en México Ya que aún se comercializa en Argentina, Chile, Perú y hasta España Que ahí ha tenido un buen recibimiento teniendo hasta una Leonchino 800 El precio de esta motocicleta en dólares americanos es de 7200 dólares americanos Pero aquí en México puedes conseguir una de segunda mano entre los 92 mil a los 100 mil pesos mexicanos Dependiendo el estado en el que se encuentra la motocicleta, los dueños y condiciones mecánicas Como tal esta moto no tiene rivales directas Pero yo opino que sus competidoras podrían ser La Ducati Scrambler 400 La Uxbarna Svart Pillen 401 Y la Royal Enfield Interceptor 650 ¿Ustedes qué opinan? Pónganlo en la caja de comentarios Es una pena que esta moto ya no se venda en México Ya que era una gran opción para subir de cilindrada Si venías de una Rocketman o Spitfire Y querías seguir conservando ese look vintage Pero bueno, conociendo toda esta información Vamos a la prueba de manejo Y bueno amigos, pues ya vamos a probar esta bonita Benelli Leonchino 500 Del buen amigo Vivir en Ruedas Rafa de Vivir en Ruedas Lo pueden encontrar en Instagram Tú haces contenido de todo, bicis, motos Todo lo que tenga ruedas Todo lo que tenga ruedas Así que vayan a seguirlo Y me comenta que antes de que vean el video de su funcionamiento andando El sensor de velocidad no sirve por el momento Entonces pues vamos a ir siempre en ceros Así que para que no se saquen de onda Pues vamos a darle el review, ¿no? Adelante amigo Vamos a darle Podemos sentir que es una moto bastante cómoda Algo ancha del manillar Pero eso es algo que a mí me gusta en la persona Uff, no, es que amigos Ese sonido Wow Muy muy padre Vamos a Es un bicilíndrico Pero este bicilíndrico Bueno, Benelli particularmente tiene sonidos muy muy bonitos en sus motocicletas Aunque sean de una baja a mediana cilindrada Suenan muy muy bonito Así que pues vamos a darle, ¿no? Basta de parloteo y vamos a la acción Uff, tiene buen despegue, ¿eh? Uff, me gustó, ¿eh? Algo que quiero resaltar es que tiene buen torque Se siente muy muy bien la salida Te invita a ser un poquito más agresivo Qué buena aceleración tiene, ¿eh? No tiene clutch antirrebote Entonces aquí vas a tener que ocupar el golpe de gas Para hacer marchas descendentes Uff Ok, se siente bien Una motocicleta cómoda Siento que voy muy muy cómodo La posición de manejo también me gusta Que vas como muy relajado Como más estilo naked Esta motocicleta es como más naked Scrambler Si le podemos llamar así No sé si la marca la considera una Scrambler Tiene un buen look Eso también es un punto a favor Los espejos Tienen una forma bastante curiosa Como que son ovalados No son completamente redondos Pero El derecho tiene una gran vista Te deja ver hacia atrás Y a los costados Este déjenme lo acomodo más Y ya se ve muy muy bien Entonces en cuestión de espejos Tienes una muy buena visibilidad Hay muy pocas en su segmento, ¿no? Por lo regular tenemos O cuatrocientos Tres setenta y... Tres setenta y tres O ya nos brincamos directo A los seiscientos centímetros cúbicos Entonces este Es una cilindrada Que no es tan común Pero son también Muy muy divertidas La siento un poco rígida Tal vez para curvear Como que no me acomodo Pero sí lo hace bien Déjenme Me suelto un poquito más con ella Y podemos curvear De una mejor manera Benelli hace muy buenas motos Me encanta el sonido Que le pone a... Bueno, que logra Con estos motores Es una motocicleta Que siento que Puede ir enfocada A muchos, muchos sectores, ¿no? Tanto público joven Un poco mayor Chicas O sea En esta moto Te vas a ver de lujo Es algo que a mí me gusta, ¿no? Que la motocicleta También sea parte del outfit, ¿no? Vamos a ver aquí Una prueba de frenado Me dijeron que tuviera cuidado Con los frenos Porque el ABS Está desactivado En ambas ruedas Entonces ¡Uah! Frena bien Aunque no se activó el ABS Pero gira Frena bien Vamos a hacer aquí Una prueba de giro Radio de giro Vamos a ver ¡Uy! El radio de giro Lo sentí un poco corto Bajé los pies Porque sentí que me caía Pero Lo definiría como medio No es tan amplia Porque tiene su tope Pero Es como un poquito más amplio Que el de la dominar Vamos a hacer otra prueba De frenado aquí ¡Ok! Y el ABS de atrás Sí fue un poquito Se sintió más A ver Después de la curva Voy a hacer otra frenada Supongo que voy como a 60 Tal vez Bueno Voy como a 40 Yo creo 40, 50 Tal vez Vean que tal toma la curva ¡Dios mío! ¡Wow! Ok El ABS Como que La llanta de atrás Rebota un poco Frena bien Obviamente Con el ABS activado Va a frenar mucho mejor Escuchen ese ronroneo Me recuerda mucho A la CR6 2004 Más o menos Se escucha muy bien ¡Wow! Me encantó La recomendaría Sí Para escalar de cilindrada Si vienes de una 250 Y te lanzas a una de estas Siento que es una muy buena opción Si vienes de una Rocketman Y quieres algo más grande Pero conservando ese estilo Esta es muy buena opción Lo malo Es que nuevas Ya no las encuentras Vas a tener que comprarlas Bueno Ya usadas ¿No? De segunda mano Y pues hay que checar En qué condiciones se encuentran Considerar ¿No? Si hay todavía refacciones Casi cualquier marca Te llegas a enfrentar a eso ¿No? Pero Benelli Como que aún no tiene Tanta presencia en México Entonces puede que sea Un poco complicado Conseguir repuestos Para esta motocicleta Pero Vale muchísimo la pena Se siente bastante bien Tiene potencia suficiente Tiene un look muy bueno Frena bien Aunque no traía el ABS Pero yo sentí que frenaba muy bien Está cómoda Me gusta Tiene LED ¿Qué más puedes pedir? Y bueno amigos Pues creo que Hasta aquí hemos llegado En esta prueba de manejo De esta Benelli Comenta ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí en lo personal Me encantó Si me compraría una Si tuviera la posibilidad Tal vez Si me la compraría Me encanta el diseño Me encanta el sonido Es una moto Que tiene muy buenos detalles Hasta aquí en los puños Se nota el nombre de Benelli El leoncito que tiene Ahí en la certificadora Le da un buen toque Dale like a este video Y compártelo Con un amigo Un amigo que esté buscando Una motocicleta Pues ya de mediana cilindrada Pero que conserve un look Muy muy bonito Muy neo retro Muy calf racer No lo sé Compártelo este video Para que conozca Esta Benelli También No olvides seguirme En mis redes sociales Te las voy a estar dejando Aquí en el comentario fijado Sígueme en Instagram Como Andes de Castillo Ahí te vas a estar enterando Mucho antes Que aquí en YouTube Que moto estamos probando O que reviews Se vienen También pásate Al bonito TikTok Ahí me encuentras también Como Andes de Castillo Ahí subimos videos Ocurrentes Y divertidos Sobre motocicletas No olvides también Pasarte a la página De Facebook Ahí me encuentras Como Andes de Castillo 7 Por mi parte Y por parte De esta bonita Leóncino Eso es todo Yo soy Andes de Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil